Una de las preocupaciones de los expertos de la Contraloría General luego de realizar un estudio tiene que ver con que la toma de decisiones en la aprobación de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación está en manos de los gobernadores que en la mayoría de los casos tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico. Así lo dio a conocer David Izaad, Contralor Delegado Intersectorial, Grupo Macro de Regalías. De los 3.3 billones de pesos que están asignados al fondo, 1.1 billones de pesos aún no han sido aprobados por lo cual estamos viendo que existe un rezago bastante importante referente a ese tema. Y segundo, una lentitud en la ejecución de los recursos. Para diciembre de 2015 se deberían haber terminado 96 proyectos del Fondo de Ciencia y Tecnología por un valor aproximado de 640 mil millones. Pero la realidad que hemos visto es que solamente se habían terminado 11 proyectos del Fondo de Ciencia y Tecnología por un valor aproximado de 17 mil millones de pesos. La consecuencia más grave ante este tema tiene que ver con un rezago de Colombia en ciencia y tecnología en comparación con otros países del continente americano. Para el año 2015, por ejemplo, el gasto en investigación y desarrollo en el país fue solamente del 0,26% del PIB y en actividades de ciencia, tecnología e innovación el gasto en el país fue solamente del 0,6%. Si nos comparamos con países como Brasil, Brasil está invirtiendo recursos alrededor del 1,2% de su PIB. El órgano colegiado de administración y decisión es administrado por Colciencias, sigue dando prioridad a los gobernantes para la ejecución de proyectos y la distribución de los recursos son encabezados por los departamentos más pobres del país. Es por eso que los dineros se desvían de su objetivo principal.